Bueno, ya comenzat, eh? ¡Gracias! 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 Estar en Hintertops, bajo la encombra, creciendo has subscribe, matches which show a videoicky. Arde Babel, arde Babel Cotes de humo, guantes de cuero Se ha batido un ruso y dios Yo disparé, arde Babel, arde Babel Con sus gorras de papel Ha aparecido abandonada Una mochila en una estación Dime por qué, dime por qué Dime por qué, tu boca es un caer Dime por qué, dime por qué Dime por qué, tu boca es un caer Arde Babel, arde Babel Con sus gorras de papel No, 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 no Se ha batido un ruso No, 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 no Que no sabes con quién Dime por qué, dime por qué Dime por qué, tu boca es un caer Y si es por qué ¡Gracias! ¡Gracias!